No está mal ser barrendero 30 años, lo que está mal, o estar en el mismo puesto 30 años, lo que está mal es que no desarrollamos el puesto, es decir, empezaste barriendo con una escoba y 30 años después sabes utilizar aspiradoras, pulidoras, 40 tipos de limpieza, inventaste procesos para eficientar que los lugares se mantengan limpios más tiempo para sanitizar, es decir, te desarrollaste, porque si nada más pasa el tiempo lo único que vas a hacer es hacerte longevo, pero las repeticiones entre más las tengas más aprendes, ¿por qué? Porque vas a desarrollar la pericia, vas a ser más diestro, vas a tener mucha destreza en lo que estás haciendo, vas a tener esa gran habilidad y ahí les hice un episodio donde les decía no confundan facilidad con habilidad, ¿de acuerdo? Más bien es sencillez para lograr, ¿por qué? Porque ustedes tienen el dominio de lo que están haciendo, obviamente cuando hay muchas repeticiones vienen muchos errores que, cuidado, no hay que confundirlos con fallas, fallar es repetir el mismo error, está bien que ustedes cometan errores, pero de cada error aprendan, tengan su bitácora, vayan documentando, fíjense qué es lo que tienen que corregir para que ese error no se vuelva a repetir, lo cual se convertiría en una falla y eso sí es un problema, ¿de acuerdo? Pero una vez que ustedes tienen una gran colección también de errores, ¿qué va a pasar? Pues que viene la frustración. Y entonces es ahí cuando nosotros conocemos nuestros puntos débiles, nuestros lados ciegos y nuestra vulnerabilidad, que no está Marcel Vulnerables, ¿de acuerdo? Lo importante es saber qué es lo que necesitamos nosotros para salir de ese atolladero. Y ojo, cada vez que repetimos nos exponemos, nos exponemos, pero nos transformamos y además aquí viene la magia. Cuando ustedes se exponen a cometer errores, la gente que los quiere, la gente que los cuida, va a venir cariñosamente y les va a ayudar a resolver, los va a desarrollar, les va a decir cómo hacerle, les va a decir cómo ellos lo resuelven y si no saben cómo, juntos van a encontrar la solución. Así que mi consejo profesional es repitan, repitan, repitan por mil, por diez mil, por cien mil, por un millón de veces hasta que dominen esa disciplina y luego fíjense, compartan, vayan y enséñenlo. De hecho van a aprender más cuando ustedes enseñan, pero no se queden con todo eso que ustedes saben, vayan, ayuden a las demás personas, suelten esa información y van a tener esto que dice Bruce Springsteen y que me han escuchado muchas veces decirlo y también Simon Sinek, van a tener una vida con fulfillment. ¿Saben? Esta realización se van a sentir plenos y todos los días van a estar cargados de oxitocina porque están ayudando a que otra persona brille igual que ustedes. Muchísimas gracias por escucharme. Esto fue Room to be Recorded aquí en Sin Comercial. Hasta la próxima.